Para mí, llegar a Real Madrid ha sido un sueño de verdad. Lo único que tenía en mi cabeza es que voy a triunfar aquí. Nueve años de sueño y espero que la décima también va a ser especial. Significar que voy a estar aquí casi 10 años, que es algo increíble que ni me esperaba. Llegué aquí con casi 27 años y lo último que me esperaba es que voy a quedarme tantos años en este gran club donde la exigencia es la máxima y siempre tienes que estar en el nivel más alto posible para merecer seguir en este club. Que voy a tener cuatro Champions, no podía ni imaginarme. Ser honesto. La décima es de verdad especial porque se esperó tantos años, 12 años y ha sido algo único. Y ganarlo de manera como hemos ganado este título. Como he dicho antes, no rendirse hasta el final, creer y hemos creído de verdad. Y este córner y este gol que metimos en el último minuto del partido ha sido algo especial. Un título impresionante. Luego la décima también, yo creo que aún antes podíamos resolver este partido. Hemos fallado en bastantes oportunidades, pero al final mantenimos esta calma en penaltis y ganamos la undécima, luego duodécima en Cardiff, para mí ha sido nuestro mejor partido. Nuestro mejor partido de largo en un final de la Champions. Y hemos disfrutado jugando, ha disfrutado, este es el partido que ha disfrutado más de las finales de Champions. Y la última, también muy especial porque, como se habla mucho de estos, Mister nos enseñó un vídeo antes de este partido de dinastías, en baloncesto que ganaron de fútbol americano, equipos que ganaron tres o cuatro títulos consecutivos. Y nosotros queríamos también entrar en esta historia y ser una dinastía, ganar tres seguidas. Yo siempre decía, si existe un equipo que puede ganar dos Champions seguidas o más, es Real Madrid. Y tenía que ser Real Madrid primero. Es algo increíble, increíble. Porque yo, si te imaginas qué quieres hacer en tu carrera, esto era este guinda de pastel. Inolvidable. Luego, cuando presenté este balón en Bernabéu y gente aplaudiendo y corriendo mi nombre, es para toda la vida. De verdad, me emociono hablando de estas cosas. No me puedo ni imaginar cómo está orgulloso de su hijo, ¿sabes? Cuando me pongo en su piel, su comportamiento ahí, llorando. Y esto me emocionó y yo sé que él desde el principio estaba conmigo, llevándome todos los días a entrenar. Luego, después del entrenamiento, íbamos a un parking donde vivíamos de un hotel. Me cuido de verdad al máximo, al máximo. Yo día a día estoy muy centrado en lo que hago. En recuperación, en entrenar, en comer bien, en descansar bien. Y por eso yo creo que sigo manteniendo este nivel que ha mostrado este año. Este club te obliga a estar al máximo y hasta que estoy aquí, voy a dar mi máximo, voy a dar todo. Yo creo que ser jugador de Real Madrid no existe nada mejor. Y estar en Madrid jugando el Bernabéu, yo creo que no hay mejor sensación. Todos quieren llegar al Real Madrid, yo he tenido esta suerte de estar aquí. Ahora voy por décimo año y no existe nada mejor que representar este gran club. ¡Gracias por ver el video!